Ahora comenzamos la primera mesa de la tarde del segundo bloque, como sabéis, y a ver qué tal, seguro que genial, porque otra vez son proyectos interesantísimos. Comenzamos con la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, que es una institución de carácter privado orientada al desarrollo del territorio y a la transferencia del conocimiento a la sociedad mediante dos vías de acción, la producción cultural y la educación. Dichas vías de acción se articulan alrededor del arte, en sus registros del presente, la música, el medioambiente, la sociología y la economía, entre otras disciplinas transversales. Tienen, bueno, hay muchísimo que contar sobre ellos, lo que pasa es que voy a dejarle la palabra a Alfredo Puente, que es quien nos va a explicar el proyecto y nos va, creo que habías puesto ya la presentación, es que iba a decir que nos iba a resolver ahora mismo una duda. Bueno, muchas gracias Alfredo por estar aquí, de verdad, un placer. Bueno, pues hola a todo el mundo, gracias a la Celi y gracias al foro también por invitarnos a venir. Y vamos, que estamos muy contentos y muy contentas, hay compañeras mías de la Fundación también aquí en la sala, de poder compartir este rato con vosotros, hablar de modelos culturales y explicaros un poco qué es lo que estamos intentando hacer desde un sitio en el medio rural, en la provincia de León. Es una institución muy pequeñita que tiene seis años de antigüedad y estamos tratando de enfrentarnos a situaciones que quizás no son las más ortodoxas dentro del mundo de la cultura y estamos tratando de desarrollar modelos que nos permitan convivir y sentirnos parte de una transformación que será evolutiva, que será en el tiempo, pero que será con el resto de nuestros vecinos o seguro que no será. Si os preguntáis por qué existe una fundación como esta, tiene que ver con un vecino que emigró a México, que creció como industrial, que no había podido seguir estudiando en las escuelas del pueblo cuando era pequeño y que adquirió un compromiso para que si algún día llegaba a tener capacidad económica suficiente, esas escuelas volverían a estar en uso. Entonces, este vecino ocurrió eso, hace seis años le hizo una oferta al pueblo, en lugar de ser el clásico modelo en el que un pueblo, imaginaros de lo que estoy hablando, Cerezales es un sitio que tiene durante diez meses al año veintiún habitantes, realmente pequeño, pues en lugar de aprovecharse de las dificultades que pueden atravesar este tipo de sitios en España, y luego os enseñaré una imagen que es bastante significativa, el pueblo le ofreció de entrada adquirir las escuelas, de esa manera el pueblo podía tener unos recursos económicos con los que poder hacer cosas en un periodo de tiempo largo. Y él lo que les contraofertó es crear una institución cultural, una fundación en este caso, donde el pueblo está representado de tal manera que tiene un voto de calidad, por el cual si nosotros no estamos desarrollando el programa cultural para el que se ha creado la fundación, el pueblo tiene derecho a expulsarnos de las escuelas y a quedarse con las escuelas, con cualquier inversión que nosotros hayamos hecho. Es decir, partíamos de un fiel de la balanza que sí o sí hace que tengamos que estar permanentemente en contacto con nuestros vecinos y tratar de ser unos vecinos más, que por otro lado es un espacio de acción bastante interesante. Nosotros somos una institución 100% privada, nuestros recursos provienen de la dotación que ha destinado esta persona y no hay ningún tipo de corta pisa a la hora de que hablemos de cuáles son. Nosotros tenemos 3 millones y medio de euros que generan unos réditos, como marca la ley de fundaciones en España, por los cuales nosotros con ese dinero que generan, hacemos todas las actividades de la fundación, pagamos al equipo de profesionales que integran la institución, que comenzó siendo de 3 personas hace 6 años y actualmente somos 9 y nos hemos marcado en relación a eso también unas determinadas políticas. Políticas que en muchos casos no son grandes situaciones de innovación, sino que tienen más bien que ver con debates que llevan activos en España y fuera de España los últimos 10, 15, 20 años y que pasa por no hacer cosas que hemos visto que no funcionan. De un modo, por ejemplo, muy prosaico, implica que, antes lo hablaba durante la comida con algunos de los que estáis aquí, en la Fundación Cerezales, la escala, la cuña de sueldos, que es un tema que siempre suele preocupar mucho a la gente, está acordada de tal manera que no excede en ningún caso dos veces y media esa cuña, el sueldo de la persona que menos percibe, de la que más percibe, incluido una persona que está a media jornada, es decir, hay 8 personas a jornada completa, con contratos indefinidos, y hay una persona que está a media jornada, bueno, pues la cuña de honorarios no es más de dos veces y media, implica que si cualquiera de los lados crece, el otro lado crece también, ¿no? En ese sentido intentamos mantener una proporcionalidad. Esto nos permite hablar bastante claro con cualquier persona que viene a trabajar a la Fundación, dado que los recursos que generamos, pues podemos gestionarlos nosotros, y eso no significa que queramos ser una isla, que no entremos a trabajar con otras instituciones, a coproducir proyectos, a desarrollar cualquier tipo de iniciativa en el marco de la cultura, del modo que seguro que cualquiera conocéis, pues esto hace que si nosotros nos dirigimos a una persona y queremos hacer un taller en un formato, digamos, habitual, en Cerezales, que puede ser un taller de una semana, con cuatro horas al día, durante cinco días, pues podamos ofertar unos honorarios de 600-700 euros, desplazamientos, alojamiento, manutención aparte, impuestos aparte, materiales del taller aparte, lo cual acaba suponiendo para nosotros un coste de entre unos 1.200 y 1.500 euros. Pero a lo que me refiero, más allá de cifras, porque veréis un poco más adelante que las cifras no es nuestra mayor guía en este sentido, es que todas las cosas ocurren dentro de una proporcionalidad, y que esa proporcionalidad es la base de la Fundación. Esa proporcionalidad en todos los campos administrativos, unidos a un planteamiento muy firme de base, que es, tratamos de evitar cualquier situación cortoplacista. Es decir, cuando alguien se despista en la Fundación o queremos abordar un proyecto, enseguida aparece la idea de qué es lo que nos permite desarrollar ese proyecto a largo plazo, o cómo podemos desarrollar ese proyecto a largo plazo. De esa manera, hemos ido luchando un poco contra la idea de eventos, y hemos tratado de desterrar esa idea. Os voy a enseñar un croquis, y no es otra cosa que un croquis, y me gustaría que os lo tomaseis así, para que podamos identificar un poco cuáles son las líneas de trabajo de la Fundación. Antes, cuando leía a Araceli, comentaba que eran líneas que tenían que ver con la cultura y el arte contemporáneo, la música y el sonido, y una vía bastante específica de desarrollo y de conexión con todo el territorio en el que desempeñamos nuestra actividad, que hemos denominado etnoeducación. Y que antes debatíamos un poco con María, que había alrededor de ella, y que tiene que ver con identificar y actualizar determinados comportamientos en el territorio, y que en muchos casos parten de una labor más bien de escucha activa, por nuestra parte, que de tener que explicarle a nadie qué es lo que puede hacer el arte contemporáneo o un arduino por su vida. Es una situación bastante recéproca. Esto va a ser un poco lío, pero bueno, voy a tratar de guiaros. Bueno, desde hace cerca de un año, año y medio, trabajamos para ir identificando cómo se estructuran nuestras líneas de trabajo en relación a la idea de ciclo. Y esto es importante porque no queremos que el peso de la institución esté de entrada en las actividades, sino que haya una progresividad real y que sea lo más orgánica posible en relación a construirnos y a reconocernos como una comunidad de saberes. Y esto es importante porque hay muchas cosas que ya se saben en la zona que nosotros no sabíamos. Es decir, no todo lo aportamos nosotros, sino que además, en este momento, y esto es importante, una parte grande de lo que ocurre en la Fundación Cerezales nos está siendo aportada por gente que ya estaba allí. Con esto estamos tratando de poner en marcha otra situación que ha sido difícil de articular en las instituciones culturales españolas en las últimas dos décadas, que es el no aterrizar en los sitios como un ovni y tratar de explicar lo que sucede. Nosotros podemos hacer esto, entre otras cuestiones, porque no tenemos una presión de público. Nuestro patronato ha sido lo suficientemente abierto para que a la hora de debatir con él por qué no tenía sentido marcar el criterio cuantitativo de público como un criterio de valor de la institución en el medio rural, cuando luego veremos un mapa del INE que dice que en el medio rural donde nosotros estamos operando y contando las capitales de provincia hay una densidad de población inferior a 34 habitantes, pues dado que esto no tiene sentido debemos convertirlo en una ventaja y en un impulsor de la institución. Como no tenemos un criterio cualitativo que nos esté lastrando en cuanto a público, podemos emprender cosas dirigidas a dos personas, a diez personas, a cien personas, a una vaca, pues esto es otra cosa que comentaremos. Nosotros somos una institución que participa de eso que Bruno Latour llama lo humano y lo no humano. Y esto es importante porque en el medio rural, por ejemplo, tener como nosotros tenemos animales implica que puedes establecer diálogos en torno a economías de subsistencia. Al final son un montón de baremos y de valores los que influyen en la institución que hacen que esta imagen parezca un poco compleja. Bueno, hay una serie de descriptores, los voy a ampliar un poco porque no sé si los veis. Bastantes genéricos que hablan de cosas que hacemos, adquirimos, alquilamos, controlamos cosas, cuidamos de, gestionamos, hay ascenderas, hay palabras que forman parte de lo que ocurre en el territorio, que pueden ocurrir con no humanos, con tipologías, que pueden ser públicas con los humanos, que pueden ser internas de gestión y que también tienen valor y que hablan de una institución cultural que está muy arraigada a una idea de proceso. Es decir, si nosotros trabajamos a largo plazo, si no tenemos un lastre, como os decía, de tenemos que hacer una exposición para que llegue a 20.000 personas, para que nos den dinero, para que podamos hacer otra exposición que llegue a 20.000 personas, para que nos den dinero y así encadenar una secuencia infinita, significa que podemos apostar por este determinado tipo de procesos. Que dan lugar a una serie de ciclos, ciclos que vamos perfilando, que vamos puliendo, en los que hay otra cuestión que tratamos de aportar desde la institución, que es el valor del error. Nosotros estamos trabajando en un lugar, como os decía antes, también muy poco ortodoxo. Entonces, desde todas las instancias de la institución se ha entendido que equivocarse, que cometer errores es un valor importante de la parte de trabajo que hacemos. Esto no significa que nos demos palmaditas en la espalda cada vez que la liamos, pero significa que podemos avanzar y que podemos trabajar respecto a situaciones reales. Cuando nos equivocamos, pues volvemos a empezar y no pasa nada. Entonces, hay cosas que tienen que ver con lo estacional, porque, como os decía también, tenemos 10 meses donde la población es de 21 habitantes y tenemos 2 meses donde la población se multiplica por 10, pero además en todos los pueblos de alrededor se multiplica por 10 y ocurre lo mismo. Con lo cual, la idea de ciclo y de estacionalidad sigue siendo importante para nosotros y hay cosas que pasan en otoño porque tienen que pasar en otoño, porque desarrollamos, por ejemplo, un ciclo en torno a la micología, que no busca que la gente aprenda a coger setas para comérselas, sino que trata de aportar qué papel cumplen los hongos en el monte. Tenemos un monte que es comunal, una parte nos corresponde a nosotros, a la institución, cuidarlo. No sé, seguro que habéis asistido a muchos debates sobre el procomún y los comunes. La idea de lo comunal es una idea que en el territorio en el que nosotros desempeñamos nuestra función lleva vigente siglos y que obliga a una actitud implicada por parte de la institución diaria. Nosotros tenemos que participar de las hacederas del pueblo. Las hacederas es un modo de tiempo comunal de la zona de León, donde todos los vecinos de un pueblo participan de las labores que son comunes en el pueblo. Limpiar un canal, pues se hacen hacedera. Limpiar el monte, se hacen hacedera. Limpiar un camino, se hacen hacedera. Bueno, pues todas estas cosas nos pasan. Y todas tratamos de que estén representadas, sobre todo para mantener esa actitud en la cual cualquier persona del pueblo y no del pueblo, porque somos, también esto es importante, voy a hablar de muchas cosas que son locales y somos profundamente locales, pero no somos en nada localistas. Es decir, allí puede llegar gente de otros lugares, salimos a hacer cosas a otros sitios y en ese sentido no tenemos ningún complejo. O sea, nuestro reto está en entendernos con cualquier persona del mundo, pero sin desatender qué es lo que sucede a nivel local. Ahí está un poco la razón de ser y la razón de apostar por una institución de este tipo. Eso se convierte en ciclos troncales, lo mismo, en formación escolar. Por ejemplo, hay muchas de las actividades que estamos desarrollando. Hay una cuestión que no dije antes, que es que dentro de cómo hacemos las cosas, todas las actividades de la Fundación, todas, son gratuitas. Y todas las actividades de la Fundación que se realizan con cualquier persona son remuneradas y son remuneradas normalmente en un plazo a 24 horas de la emisión de la factura. Intentamos que esa idea que os decía también al principio de proporcionalidad llegue hasta todos los ámbitos. Bueno, pues hay aspectos como el que aparece ahí de formación escolar, donde desde la Fundación estamos tratando de incluirnos en los ciclos curriculares de los colegios, de los institutos, de los CRAS de la zona. Los CRAS son centros rurales agrupados, donde se ofrece una educación que va o que agrupa en el mismo espacio a niños que van de 4 a 12 años. Es decir, entendemos todo esto de una forma bastante amplia, interrelacionante, donde tratamos de sacar fuerzas para todo y donde tratamos, por lo menos en esta fase inicial, en esta fase en la que la institución es aún muy joven, de entender qué nos pasa alrededor. Y eso se relaciona finalmente con esas tres líneas que os hablaba, que aquí están muy simplificadas, os comentaba que esto es un croquis, que hablan de arte y cultura contemporánea, de música y sonido y de etnoeducación. No sé si esto os ha servido para entender un poco más de qué va la Fundación Cerezales o os confunde más. Hay un tema que nos preocupa, que es que estamos hablando de unas condiciones de partida y esto me gustaría que luego, con Ricardo y demás, si lo volviésemos a tocar, hablamos de unas condiciones de partida que cuando las relatamos desde la Fundación, que es que tenemos unos recursos para poder hacer unas actividades, que tratamos de guiarlas en el largo plazo, que dejamos que las cosas crezcan un poco con naturalidad o desaparezcan con naturalidad, se convierte como en un cierto ideal. Y cuando estás en un lugar, como un pueblo, se convierte todo en una imagen idílica de una Arcadia, en la que fíjate lo que pasa, esta gente tiene sueldos, puede hacer actividad cultural de lo que llevamos hablando todo el tiempo y nunca se hace. Bien, me gustaría que entre todos asimilásemos esas condiciones y las reivindicásemos como condiciones de partida. Es decir, no cabe, y aquí voy a asumir una actitud a lo mejor un poco beligerante, no cabe estar en un foro como en el que estamos hoy planteando que estas condiciones que os estoy narrando, que se dan en un pueblo de 20 habitantes de la provincia de León, donde es cierto que no tenemos ningún complejo y donde estamos intentando hacer todo este tipo de cosas, son el punto de destino. Es decir, eso particularmente me parecería un fracaso enorme para todo el espacio cultural, toda la energía que hemos volcado en debatir, en construir discurso alrededor del tejido cultural de este país, pensar que el objetivo es que lleguemos a tener sueldos en las instituciones, que se llegue a pagar a 24 horas, y soy muy consciente de la precariedad porque en determinados espacios la hemos padecido exactamente igual. Digo esto porque me gustaría que midieseis lo que ofrecemos desde esta institución de aquí en adelante, como que desde este punto de partida estamos empezando a saber cosas para realmente poder trabajar a largo plazo. Es decir, nuestro área didáctica deberá crecer un montón y deberá fortalecerse, nuestro área curatorial lo mismo, si indagáis en la web de la fundación vais a encontrar cosas que podríais decir pero ¿cómo han hecho esto y cómo no han hecho esto? Pues sí, porque nos equivocamos, pero bueno, como el punto de partida nos hemos preocupado de trabajarlo bastante y es cierto que nos han acompañado unas mínimas condiciones para poder hacerlo, pues estamos tratando de poner toda la lucidez que podemos en eso, pero es que estoy seguro de que en este foro hay un montón de instituciones que han tenido infinitos recursos más que nosotros, infinitos recursos más que nosotros, y lo que hay que demandar es que todos los diálogos, todos los debates, todas las sesiones de este tipo culminen en que realmente se apliquen y dejemos de generar documentos de buenas prácticas que nunca, nunca, nunca llevan a nada. Esto, si queréis, lo hablamos también después. Bueno, más allá de este esquema, que es quizás muy abstracto, pues si abrimos, bueno, si abrimos no, porque no tengo internet. Os iba a mostrar, pero si no podéis verlo en la web de la fundación, que allí pasan cosas, realmente. O sea, no hemos traído una presentación en PowerPoint, pues porque estamos un poco cansados de los PowerPoint y de cómo dirigen la narración en un sentido, y aquí estábamos intentando mostrar cosas que se entrelazan y que afectan a un montón de cuestiones, ¿no? Pero si entráis en la web de la fundación vais a ver fotografías con gente que hace cosas, talleres y demás. Es decir, es real. No os estoy hablando de un modelo utópico, no. En los últimos seis años han pasado por la fundación Cerezales más de 60.000 personas en un pueblo de 21 habitantes. Como todo eso nos llevó a pensar cómo debíamos crecer, hace tres años iniciamos ese proceso y partimos de consolidar nuestro programa de actividad, lo primero, y el equipo humano que desarrolla ese programa de actividad. Y a partir de ahí, como ya no cabíamos en el espacio, porque las escuelas en las que estamos trabajando actualmente tienen unos 260 metros y ahí es donde pasa todo, es una especie de caja de muñecas rusas donde todo se abre, se estira, se infla, se encoge y pasan un montón de cosas, decidimos que era bueno que tuviésemos un espacio un poco mayor. A partir de ahí, también con recursos propios de la fundación, decidimos, tengo algunas imágenes por aquí que os puedo mostrar, comenzar a desarrollar un nuevo espacio donde los lugares, los espacios que teníamos en las escuelas, pues van a estar un poco más amplios, entonces vamos a tener una sala de exposiciones un poco más grande, vamos a tener un auditorio un poco más grande, pero vamos a tener sobre todo espacios que tienen que ver con etnoeducación, laboratorios donde podemos trabajar con lo que producen los animales que tenemos, vamos a tener aulas de ensayo, bueno, pues lo que ofrece una infraestructura. Sin embargo, si hay un reto para un lugar como la Fundación Cerezales es ser posible en unas escuelas, ser posible en la ampliación que supone esto y ser posible en las casas de nuestros vecinos, porque la mayor parte de las cosas que realizamos las desarrollamos desde una perspectiva de una micropolítica, es decir, de una proximidad, de una fórmula de vecindad y desde una escala que las convierte en acometibles para nosotros. Este edificio va a ser un poco más grande, pero realizar este edificio viene de entrada definido por el hecho de que no va a implicar que nosotros cobremos por ninguna de las actividades, que podamos dar más facilidades de matrícula a la gente, porque actualmente solo podemos dar 20 matrículas por taller porque no disponemos de espacio para más y no van a cambiar ninguna de las condiciones con las que estamos trabajando ahora, si no es para reforzarlas. Esto ha sido un proceso largo, ya os digo, viene de casi tres años y bueno, es en lo que estamos ahora mismo. No sé si me estoy pasando de tiempo o queda algo. Bueno, sí, quería rematarlo con un caso que me gustaría que no vieses como una anécdota y que puede permitir entrelazar ese esquema más abstracto del que hablaba al principio, que lo hemos estado comentando también durante la comida y me parece interesante porque explica bien. Nosotros trabajamos con materiales y tenemos una cabaña, perdón, con animales y tenemos una cabaña de animales, no porque queramos decorar con animales, no porque sea muy pintoresco tener dos vacas y un buey o dos bueyes y una vaca en un pueblo, no por nada de esto. Tenemos, por ejemplo, ese tipo de cabaña y de recurso porque la mayor parte de los habitantes de la zona, hasta no hace mucho tiempo, tenían la posibilidad de generar una economía de subsistencia con ese tipo de cabaña. Bueno, las políticas en la escala macro han hecho que tener dos animales o tres animales no sea ya fácil, no a nivel de rentabilidad, sino a nivel administrativo. Y es difícil que un habitante en la zona pueda sostener un reto o un pleito frente a una institución por tener ese tipo de cabaña. ¿Qué implica ese tipo de cabaña? Bueno, pues que como no eres representativo a nivel de cantidad de cabezas, no te recogen la leche, no te la higienizan, no te dan determinados permisos para que tú puedas trabajar con ella. Sin embargo, no puedes dejarla dentro de la vaca, no puedes ordeñarla y tirarla por el desagüe porque es delito ecológico. Es decir, hay toda una serie de problemáticas asociadas a eso que enlazan con el hecho de que nosotros estemos allí y seamos una institución del tipo que somos. ¿Y en qué culminan? Culminan en que si nosotros nos planteamos una ampliación de estas características, decidamos que no vamos a ajardinar porque el espacio político de convivencia entre las vacas y nosotros no es un jardín, es un prao y queremos que eso siga pasando. Eso quizás tiene un cierto reflejo de cosas que habéis podido leer incluso en la tour y que vuelve a retomar la idea de lugares que pueden convertirse en parlamentos de lo humano y de lo no humano, donde suceden cosas que están asociadas a la tecnología, a las personas y a los animales, pero tienen que suceder en equilibrio. Bueno, pues ese es un poco el núcleo de la Fundación Cerezales y lo que nos permite tener un lenguaje común con el resto de la gente que está allí y un lenguaje común con gente que está en otros lugares del mundo que también está intentando desarrollar iniciativas desde el medio rural y para las cuales una parte de nuestro trabajo está destinado a construir un cierto dique contra la desaparición de lugares como el que os describo. Muchísimas gracias, Alfredo. Yo creo que han surgido un montón de preguntas y de cosas que comentar. Lo que pasa es que yo creo que hacemos las tres presentaciones y campo adentro si llega Fernando y ya debatimos. A no ser que tengáis alguna pregunta así como que ¿se puede olvidar o no? Bueno, pues mira, ahora empieza Colaborabora que es una cooperativa de iniciativa social dedicada a diseñar y propiciar entornos y procesos colaborativos desde la emergencia de las redes distribuidas PIR2PIR y la apuesta por el porcomún. Contribuyen a explorar, abonar y cimentar nuevas oportunidades para la innovación en los modelos de producción, gobernanza y propiedad. El aprendizaje y las formas de economía social, el empoderamiento y la participación ciudadana. La cooperación e hibridación entre distintos ámbitos y sectores. Gracias, Ricardo, por estar aquí. Bueno, yo voy a decir casi nada. Necesito ayuda, Araceli. No veo nada yo aquí. No, pues bueno. Hola. He dado muchas vueltas a esta presentación porque por nuestra propia situación coyuntural, por todas las paradojas, dicotomías, bipolaridades que me genera un contexto como este y luego ya además cuando ayer Mauro trajo el folletico de la Plaza de Toros pero luego a la noche pasó de ser un folleto a una contingencia ardiente pues todo eso que nos atraviesa todo el rato. No, pero no quiero esta. Perdón. Quiero un vídeo. O sea, yo os voy a poner no voy a hablar nada. Voy a poner un vídeo de unos amigos que tenían un grupo que se llamaba Tarántula. Creo que también en una pequeña así como de confrontación que tú vas a ver con los de traficantes sobre si lo político o lo cultural. Creo que quizá aquí estamos muchos agentes culturales pero como gestores y los artistas al final siempre suelen como que están menos y que en este espacio como de colectivos bueno, sin más que como he dicho que no iba a hablar no voy a hablar pero es que tiene que entrar el vídeo, ¿no? No, está hasta aquí ya. Vale, pues nada, simplemente. Hay que poner el agua y no voy a dejar no, 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 no. No, no, no. No, está aquí. Vale, vale. Empresarios y secretos 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 ¡No! 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 Un montón de cosas, ¿no? De productos de la vida real y del imaginario que hemos construido entre todas, remezclados ahí que construyen como un significado, pues bueno. Y ahora, había hecho una presentación que, bueno, la he ido cambiando un poco con el paso del foro. La voy a utilizar como fondo, pero simplemente la voy a pasar, ¿vale? O sea, que la tenéis que leer. Espero que se vea. No sé si igual se puede bajar eso un poco, pero bueno. No, ya la paso yo. Sí, no voy a hacer nada más que pasarla. Gracias. 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 Así que nos van a explicar el proyecto. Vamos a poder conocer el lugar de Hamburgo donde están instalados y muchas gracias por estar aquí. Gracias gracias a ti. Gracias a ti, Araceli, por invitarnos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Tati, presidenta de la asociación este año y me acompaña Marga, que es de la antigua junta directiva. Gracias. Bueno, como bien ha dicho Agaceli, somos la Asociación de Artes Escénicas de Burgos. Queríamos presentar en concreto nuestro proyecto actual, que es el Centro de Creación Escénica La Parrala. Este centro nació en 2001 y es un espacio cedido por el Ayuntamiento de Burgos a la Asociación. Para ser sede y para poder desarrollar sus fines. Nace La Parrala por la necesidad de aglutinar los grupos de creación local en un lugar de encuentro que favoreciera un mayor intercambio, formación y creación y que les dotara de cierta estabilidad para una posible consolidación profesional. Cuando los grupos o las compañías, la mayor parte de ellos salían de la cantera de la Escuela Municipal de Teatro, que a día de hoy sigue en activo, se encontraban un serio problema a la hora de encontrar luego una oferta laboral en la ciudad. Y es que no existía absolutamente nada. Salían de la Escuela de Teatro y decían, ¿y ahora qué hago? Me voy a Madrid a seguir estudiando o me voy… solo podían optar a marcharse fuera de la ciudad. Entonces era una fuga real de cerebros de creación. Entonces la asociación pensó que era importante tener un centro, un lugar de encuentro, en el que todos los artistas locales, bien que vinieran de la Escuela de Teatro, bien que vinieran de otro tipo de formación, pudieran realizar aquí su trabajo y hubiese una oferta cultural importante local. De ahí nace La Parrala. La foto que veis es el edificio por fuera, es el edificio del gimnasio. Actualmente hay unos 33 colectivos de teatro, entre profesionales y amateurs, que redeserran su actividad de una forma continuada. Como bien ha dicho la Celi, el espacio es un antiguo colegio que nos cedió el Ayuntamiento de Burgos y que hemos intentado aprovechar a lo máximo posible. Como podéis ver ahí, por ejemplo, en la foto de arriba, esa es una de las aulas de los colegios. Las aulas del colegio se han aprovechado para salas de ensayo. Y en la foto de la derecha es el gimnasio, que se aprovecha más para espectáculos, que son para ensayos de espectáculos de calle o para realizar talleres, ya que tiene unas características propias, pues también tiene las espalderas, las colchonetas, etc. Este es el colegio fuera, se puede ver parte del patio y la entrada principal. Los objetivos de la asociación. Hola, buenas tardes. Bueno, los objetivos son promover las artes escénicas y la cultura en todos los ámbitos de la sociedad y llegar a través de ella al mayor número posible de personas, proporcionar a sus asociados el desarrollo de sus actividades de forma continuada. Esto es que el centro está abierto las 24 horas del día, es decir, que se puede ir a cualquier día porque la creación puede surgir en cualquier momento y porque vienes a hacer una actuación en cualquier sitio a las 3 de la mañana y tienes que ir a descargar. Y eso tiene que estar ahí, disponible. No abierto, pero con cada uno su llave. Para posibilitar también la realización de cursos formativos, hay una formación continua en todos los campos, en interpretación, canto, danza, clown, circo, dirección, escenografía, trecho. Para facilitar la comunicación entre los grupos y con las instituciones, dotar a la ciudad de un centro abierto, a la creación escénica propia, donde se den cita tanto profesionales como aficionados, dar a conocer el colectivo y la ciudad en el ámbito nacional e internacional. Estos son los objetivos. Luego hay una serie de espacios. Antes de continuar con los espacios, quería destacar sobre todo y dejar claro que nuestra asociación no es de carácter privativo. No es de carácter privativo. Y quiero que quede muy claro. Está relacionada con las artes escénicas. Y en todos los campos de las artes escénicas, y cualquiera que sea sus disciplinas, estáis invitados a entrar a nuestra asociación. Por eso quiero recalcar que no es de carácter privativo, para que quede claro. Es un colectivo relacionado con las artes escénicas. Evidentemente, lo que se salga de las artes escénicas no está dentro de nuestros fines ni de nuestros objetivos. Eso que, por ejemplo, mañana viene un grupo relacionado con las artes escénicas que quiere formar parte de la parrala y le dejamos entrar. Claro. Vamos, si es de esgrima, pues igual no. ¿Qué ha pasado? Pero si tiene relación con las artes escénicas, sí. En alguna sala incluso estamos cuatro grupos o… Sí, cuatro. Bueno, hay una serie de espacios. Hay nueve salas de ensayo, que son las antiguas aulas del colegio. Eugenio Sassi, no sé si lo hemos dicho, que este colegio estaba… Bueno, era muy especial en Burgos cuando lo hicieron, porque lo hicieron y desde arriba parecía una bicicleta. Es raro, pero es así. Ahora tiraron un círculo y ahora mismo es un monociclo. Sí. Y en aquel tiempo, cuando se construyó, pues era una arquitectura bastante singular. Bueno, son muy espaciosas, como se ve ahí, diáfanas. Hay una oficina para la gestión, es trabajo de administración y secretariado, que era donde estaba el aula de profesores. Hay además cinco oficinas para la distribución y producción disponibles para las compañías, que era la antigua casa del conserje. Las habitaciones aprovechadas para oficina, que por supuesto no es alquiler en ningún momento, sino que son colaboraciones. Luego hablaremos de la gestión más adelante. Además, hay cinco almacenes de escenografía y material de gira, con luces, sonido, etc. Y además hay unos talleres. Pues si se tiene que soldar algo para que no se queme la clase, pues se hace en el taller. Luego, además, bueno, se hace la escenografía allí en los talleres. Y además ahí está el Zoom, que nosotros llamamos Zoom, pero es la sala de usos múltiples. Que es un escenario, ahí se ve, ¿no?, el de abajo a la derecha. Y una sala circular, que son dos amplias salas para que permiten desarrollar cursos, exposiciones, talleres o ensayos generales. Y además está el gimnasio, que aporta la posibilidad de realizar ensayos y característicos de los montajes de calle, porque se necesita altura. Entonces, en una clase, como puede ser esta, no da el techo, ¿no?, para hacer cosas así por los aires. Entonces, para eso está el gimnasio, porque es con los techos muy altos. Bueno, como ya hemos dicho al principio, hay ahora mismo 33 colectivos de artes escénicas. La mayor parte de los grupos de Burgos aficionados se encuentran allí, dentro del… formando parte de la parrala y casi la totalidad de compañías profesionales. Bueno, como veis ahí, bueno, ahí… están por orden alfabético, como debe ser. Esto significa un importante grupo humano, porque casi 300 personas, entre actores, directores, escenógrafos, administrativos, distribuidores, técnicos, forman parte de la parrala, trabajando de forma indirecta o directa. La relación entre los asociados se ha traducido en que hay coproducciones, hay un intercambio material y humano, hay una formación, un progreso laboral, además de profesionalización y la creación de nuevos puestos de trabajo continuo. Se realizan actividades. Además del trabajo interno centrado en la creación y producción y distribución de espectáculos, la asociación ofrece formación en artes escénicas. Este fin de semana mismo hemos tenido uno de danza muy bonito, danza relacionado con el teatro también. Pero hay a veces de clown, de mimo, de acrobacia, malabares, lo que supone una formación continua para todos los grupos de teatro. Quería que recalcar también lo que he dicho antes. Las actividades que salen desde la parrala son para todos los ciudadanos, no es exclusivo para los asociados. Evidentemente, si eres asociado o perteneces a la parrala, vas a tener un descuento para realizar ese tipo de cursos. Lo que queremos destacar es que es un centro de creación que está abierto a los ciudadanos. Hay cursos durante el año, hay un montón de cursos durante el año que el ciudadano puede optar a ellos, es una forma de formación, pero para todos los ciudadanos. Y hay actividades propias también, como son la jornada de puertas abiertas, que se hace desde el año 2000, o sea, desde la cesión del espacio del ayuntamiento a la parrala. Y es, bueno, estas jornadas de puertas abiertas, que este año, por cierto, se han llamado ex-puertas abiertas, luego explicaremos por qué se han llamado así, ex, con el ex delante. Bueno, pues en esas jornadas de puertas abiertas, pues hay visitas teatralizadas, galas, infantiles, de adultos, talleres, espectáculos infantiles, cine, proyección, intervenciones de calle. Y el más de improvisación, que es todo un clásico ya, que, bueno, habréis oído incluso hablar de él, ¿no? Porque es muy conocido, el más, que lleva años también haciéndose, que es con distintos grupos, con distintas personas de distintos grupos. Se forma un grupo que es para hacer el match. Y además, el año pasado empezó, bueno, el año pasado, no, en el 2014, empezó el primer festival de teatro local, que se llevaron a escena montajes que se habían estrenado durante ese año y se hicieron en un teatro de la ciudad. Vale, aparte de las actividades que se programan desde La Párrala, los grupos que pertenecen a La Párrala y de las distintas compañías intervienen en toda la agenda cultural que se desarrolla en Burgos y provincia. Estamos hablando de colaboraciones con el Ayuntamiento en Cabalgata de Reyes, Noche Blanca, el Enclave de Calle, las Noches del Clunia, fiestas patronales, programación en general del Instituto Municipal de Cultura. Nuestras compañías, además, han dado a conocer el nombre de Burgos no solo a nivel regional y provincial, sino a nivel estatal y por todo el mundo, en países como Francia, Italia, Alemania, Costa Rica, México y un largo etcétera. En resumen, la responsabilidad social que asume y desarrolla la asociación desde su centro de creación escénica se ha insertado a día de hoy en el ADN de la ciudad y garantiza la salud de la misma. Lo que os queríamos decir de lo de las puertas abiertas. El centro de creación surgió con la necesidad que os he dicho antes, pero también la misma palabra lo dice, un centro de creación. No concedíamos desde una asociación tener un centro de creación en el que el ciudadano no pueda ver lo que yo he creado. Por eso se programaba en el centro. A raíz de unos años, el ayuntamiento prohibió programar en el centro. Dio otra serie de alternativas, pero prohibió esta programación. ¿Qué pasa? A raíz de ahí, las puertas abiertas dejaron de ser puertas abiertas porque no tiene ningún sentido abrir las puertas de qué, de la calle, cuando no podían llevarles al centro. A raíz de ahí ha surgido este año, que es la primera edición de las ex-puertas abiertas, que se han realizado en otros puntos de la ciudad, en las calles, en el Teatro Clunia, etcétera, pero ya no se programa en el centro. Es una de las cosas que nos da muchísima pena, la verdad, porque para ser un centro de creación es lo suyo. Bueno, como la mesa de hoy era más en los modelos de gestión, vamos con nuestro modelo de gestión, que creemos que es un modelo bastante pionero, un modelo importante y no único ya, pero en su día fue único en España. El centro de creación escénica se organiza de forma asociativa. Todos los grupos y compañías que quieren formar parte se asocian a la Asociación de Artes Escénicas. Se organiza a través de una junta directiva, que es el órgano ejecutor. Son las personas que toman las decisiones funcionales proponiendo y consultando, pero siempre es una asamblea general la que tiene la última autoridad decisoria, es decir, son los socios los que deciden hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, qué queremos pedir, qué queremos conseguir. Este modelo de autogestión se financia a través de tres puntos importantes. Una parte importante y fundamental, la aportación de los socios a través de las cuotas, la cesión de los espacios para ensayos, almacenes, oficina, materiales comunes, etc. Y también, aparte de la aportación económica que hacen los socios, es una gran aportación fundamental, que parece que tampoco las instituciones a veces lo ven, es el trabajo que ponemos nosotros, el trabajo humano. Hay jornadas de limpieza, acondicionamiento del centro, mantenimiento, incluso en producción, hacemos talleres, hacemos cursos, organizamos cursos para el ciudadano. O sea, eso es un trabajo que no es económico, pero que muchas veces parece que no se ve y es día a día. La segunda parte es, una parte también muy fundamental, por supuesto, la colaboración con el Ayuntamiento de Burgos. El Ayuntamiento de Burgos, a través de su Instituto Municipal de Cultura, de la Concejalía de Cultura, nos ha cedido el espacio. El espacio está cedido, hemos dicho antes, desde 2001. Y, aparte, hay un convenio anual con el Ayuntamiento, para esa ayuda que necesitamos de conservación del centro de mantenimiento, un convenio anual que el actual está en 11.000 euros. Teniendo en cuenta que es una asociación grande, que tiene muchos colectivos en ella, prácticamente ese convenio se nos va en el personal que tenemos en nómina, porque ustedes me dirán, al final, que son 11.000 euros. Entonces, desde luego, desde la asociación, seguimos metiendo caña, vamos a seguir pidiendo más, porque creo que es nuestro cometido. Y el tercer punto es la financiación de instituciones públicas y privadas. En años anteriores sí que había aportaciones por parte de Diputación, por parte de obras sociales de las cajas y tal, o de empresas privadas, como puede ser San Miguel. Actualmente, esas donaciones son cero. En otros años, hace cuatro años aproximadamente, el convenio anual que recibíamos por parte del Ayuntamiento también era superior. A raíz del tema de la crisis y los recortes en todo, nos bajaron el convenio. Seguimos ahí insistiendo en que hay que invertir por la cultura, porque si no, no vamos a ningún lado. Otra parte importante también que tenemos que agradecer es a otras concejalías que nos echan una mano en cuanto al mantenimiento del edificio. Obras y vías, jardines, juventud, ayudas para el mantenimiento. Esto es la autogestión. Así nos financiamos, por decirlo de alguna manera. Tenemos que ir acabando. Bueno, pues nada, acabar simplemente como esto, digamos, es el modelo de financiación, cómo conseguimos financiación para poder realizar nuestras actividades y seguir creciendo. Y internamente, nuestro modelo, nuestro reglamento, nuestras normas, como ya os he dicho antes, una asamblea general que decide dónde se va, a dónde vamos, reuniones periódicas. Las actividades actualmente se están haciendo cada mes porque también hay que comprender que al ser todos los socios los que deciden, muchas veces se toman las decisiones y van muy ralentizadas. La Junta Directiva puede proponer, pero no puede hacer y deshacer a su antojo. Entonces, el hecho de tener una asamblea general que es la que dice esto sí, esto no, a veces ralentiza el tomar decisiones importantes o el seguir avanzando. El uso de las salas de ensayo y los espacios comunes se organizan a través de un calendario. Todas las compañías pueden disponer de todos los espacios, pero evidentemente eso tiene que estar en un orden y seguir un proceso. Se han establecido también unas cuotas de socios, que es lo que decía antes, y existe la oficina de gestión, que es la figura del administrativo, que es la persona que se encarga de atención al público, de atención de los proveedores, del mantenimiento, la recepción y la gestión del correo, el mail, el libro de cuentas, la gestión de la página web, etc. También se asignan ciertas chapuzas, por llamarlo de alguna manera, a los socios, a cada compañía, para poder seguir con el mantenimiento, evidentemente. Y bueno, pues nada, brevemente acabo ya. ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos ir? Pues es que esto es... ¿A dónde queremos ir? Pues por supuesto, La Parrala es un lugar en un espacio-tiempo con un fin muy claro, que es como nuestro propio proyecto, es un centro de creación escénica. Y si es un centro de creación escénica, pues concretamente, pues eso. El fin último es la creación. Las artes escénicas, hay que recorrer que han evolucionado notablemente, estamos hablando de lo que es Burgos, que para ser una ciudad pequeña, este centro le ha dado una vida importantísima. Han evolucionado en los últimos diez años consolidando puestos de trabajo, directos e indirectos. Hablábamos antes de unas 300 personas. A veces cuando vas a hablar con las instituciones te dicen, va, estos cuatro... No quería utilizar la palabra, pero bueno, ya sabemos. Estos cuatro aquí que están todo el día pidiendo... No, no somos cuatro. Directo e indirectamente estamos dando unos 300 puestos de trabajo aproximadamente. Quería leer las cifras porque me parecen importantes. Desde la creación del centro han surgido 40 colectivos, entre profesionales y amateurs. Actualmente somos 33 compañías. Ascienden a más de 300 espectáculos de creación propia, concedidos desde la apertura del centro. Se crean más de 400 puestos de trabajo directos e indirectos, y las compañías realizan una media de 1.200 actuaciones anuales. Para continuar con esta labor, seguiremos encaminados siempre hacia una evolución de la gestión. Por supuesto, desde que hemos acudido este fin de semana al foro, hemos visto asociaciones con muy buenas ideas, que se puede tirar de ahí el crowdfunding, por ejemplo, que nosotros lo teníamos como en plan apartado. Oye, ¿por qué no? Seguir con la búsqueda de nuevas formas de financiación, el mantenimiento de inversión en las infraestructuras, y sobre todo lo más fundamental, seguir teniendo apoyos sociales e institucionales. Muchas gracias a todos. Aplausos. Bueno, muchas gracias, La Parrala. Siento que andemos así con el tiempo hoy tan apurado, la verdad. ¿Me podéis dejar el abastador para más? Sí, creo que te lo está dejando. Bueno, vamos cambiando de ordenador. Ahora le toca el turno a Fernando Godoy de Campo Adentro. Campo Adentro es un proyecto sobre territorios, geopolítica. Bueno, Campo Adentro es un proyecto sobre territorios, geopolítica, cultura e identidad en las relaciones campo-ciudad. Esta iniciativa provee una plataforma abierta para la investigación y la práctica de artistas, agricultores, intelectuales, agentes de desarrollo rural, gobernantes, comisarios y críticos de arte, entre otros actores del medio rural y urbano, para el encuentro y así trasladar sus contenidos al resto de la sociedad. Esperamos un momentín, le presentamos y luego lo que a lo mejor vamos a tener que sacrificar es el café. Lo digo porque si no nos da tiempo al debate, yo creo que esta mesa no puede pasar sin el debate. Casi me voy a sentar aquí fuera porque lo del teatrillo sí me un poco agobió, pero bueno. Ahora le doy a esto. Bueno, muchas gracias al foro por organizarse y por organizar estas mesas. No he podido la verdad seguir el resto de presentaciones, que la verdad es que tenía muy buena pinta por la diversidad de agentes implicados y por todo lo que la experiencia de los trabajadores que estáis metidos en ellos ahora mismo. Yo creo que saldrá algo, digo ya. Y bueno, yo voy a contar un poco de este proyecto, más o menos como 15-20 minutos, creo que tenemos cada cual. Y la verdad es que aunque todo lo que es la línea de trabajos o el hilo conductor de estas jornadas o de estas mesas es el tema de la gestión, la verdad es que tampoco es que sea mi especialidad, hablo un poco también de visión, visión y gestión. Yo creo que se trata de encontrar ese equilibrio y sobre todo como productores culturales que no nos sepulte la gestión. Yo creo que es un poco de los retos fundamentales. Y traerá esta imagen que es la representación del mundo y del cosmos según esa cosmovisión del pueblo Sami de Escandinavia. Sí, se parece que voy a estar un poco… Vale. Sí, sí. Lo conseguiremos. Así que hago prácticos tiramientos. ¿Me oís, no? Pues esta imagen, como decía, es de la mitología Sami de Escandinavia y fue la primera vez que los artistas Sami, como digo, este pueblo indígena de… que ahora en lo que serían los territorios de Noruega, Suecia y Finlandia, de alguna manera se empoderaba lo suficiente como para hacer representar el mundo. Y lo primero que los primeros artistas Sami en los años 70 empezaron a producir fueron mapas. En ese sentido, pues quizás nos indica un poco la función de la cultura, elaborar el mapa por el que nos orientamos en el territorio. También con influencia, por ejemplo, en este caso de Fischer-Kowalski y otros ecólogos. Si pensamos, pues que sí, de alguna forma, la especie humana, la población en esta era del antropoceno, es capaz de influenciar sobre la naturaleza a través de lo que es el trabajo ejercido sobre ella, los medios técnicos y materiales. Pero al mismo tiempo la naturaleza es capaz de tener una influencia sobre la especie humana a partir de la experiencia. Y esa experiencia es a su vez representada en la cultura que reprograma la forma en que las poblaciones humanas se relacionan con el medio. Entonces, un poco quizás es el rol también del artista o el productor cultural. Y de otra forma también pensando que quizás como artistas o productores culturales no tenemos la capacidad de influencia o de alcance que puede tener un medio de comunicación de masas. y seguramente el hecho de que uno de los periódicos de mayor tirada de ingleses pues tengan en su portada que comienza la pariera de corderos, pues realmente es capaz a lo mejor de influir en la percepción cultural que puede tener un cierto tema, en este caso, por ejemplo, el día a día de un ganadero, y no informarnos sobre el X partido de una liga o algo así. Es decir, en este contexto de saturación de ruido quizás lo que nos toca un poco como productores culturales es pensar más en la transmisión de mensajes de calidad o de intentar circular por canales específicos como pueden ser los canales del arte. Será un poco el objetivo del proyecto Campo Adentro. ¿Cómo hacer circular por el canal específico del arte contemporáneo y de la producción cultural la cuestión del futuro del medio rural o de las relaciones campo-ciudad? ¿Cómo nos relacionamos con el medio? Y un poco basado en estas tres citas, y ahora las tengo aquí en la versión en inglés, pero bueno, podéis ver que un poco la primera de Berne Aoria se refiere a pensar ese medio rural no como una elegía de un pasado, ¿no?, desde la nostalgia, sino como mirando desde el presente hacia el futuro. Y luego está otra cita muy curiosa de Carla André, que viniendo de un artista minimalista, un escultor minimalista, pues sin embargo, hace una defensa de, siendo el arte una rama de la agricultura, debemos cultivar para sostener la vida, debemos luchar para proteger la vida, y el cultivo es una forma de la lucha sociopolítica y económica. Entonces, bueno, el proyecto Este Campo Adentro empieza en realidad en 2005, y en 2000 cuando, participando de la plataforma rural Alianza por un Medio Rural Vivo, que es una organización, un movimiento social, en el que están organizaciones como COAG, el Sindicato Obreros del Campo y otras tantas organizaciones de base del medio rural, pues veíamos que hay una labor importantísima que se está haciendo, por ejemplo, una campaña de la Red de Semillas, al mismo tiempo una campaña para cuestionar el consumo en supermercados, o una campaña sobre temporeros en el medio rural, o sobre circuitos cortos de comercialización. Sin embargo, todo eso quedaba como un poco restringido al medio ya convencido, de la propia plataforma rural y la gente cercana, y para mí me parecía el reto intentar que todo eso se pudiese, de alguna manera, posicionarse o plantarse en medio de un debate con un público mucho más amplio, y lo que se suele decir la sociedad en su conjunto, pero bueno, empezar a intentar que... estrategias culturales de redefinición de una cuestión, y que sirviese al mismo tiempo para cuestionar cómo entendemos cuál es la función del arte contemporáneo y del artista, y al mismo tiempo cuál es el lugar de lo rural, o sea, una influencia mutua. Pues en 2009 es cuando se constituye como entidad, como asociación sin ánimo de lucro, y desde el principio pues se estaba intentando tener esta voluntad de generar red, de intentar implicar actores diversos, desde como decía, pues los movimientos sociales, pero también los ámbitos de toma de decisiones, como son estos dos ministerios, y luego también una... siempre una doble presencia en los pueblos en los que trabajamos, y también en los centros en la ciudad, y en concreto, pues aunque se han hecho exposiciones también en... y actos en Barcelona, en la ciudad de Madrid, con diferentes instituciones. Bueno, aquí extraigo parte de las imágenes que habían desarrollado en su principio. Lo que es el proyecto entonces arranca más o menos en 2010, y empieza con un poco un entender cuál es el contexto del medio rural, con una conferencia internacional, y luego a partir de ahí con lo que son los... una forma experimental de apoyo a la producción del medio rural con un programa de residencias. Entonces, si en poco prestamos atención a lo que es la realidad del medio rural, entendemos que la mayor parte del territorio y donde se juega, cómo aprovechamos los recursos naturales, es el 80% de nuestro país, en concreto todas las zonas que veis en amarillo y en aranjado, y el 80% de la población, sin embargo, se concentra en las zonas más pobladas, con lo cual hay un desequilibrio territorial bastante importante, y como sabemos, pues va a ir a... va un poco encrescendo. Es decir, que se estima lo que la OECD estima para un país desarrollado es que tenga un 2% de población activa agraria, o incluso menos. Entonces, países que se incorporaron en su día a la Unión Europea, con un 20% de población agraria, como Rumanía o Polonia, pues las primeras cosas que se les dijo es que era necesario que fueran hacer una transición hacia poblaciones metropolitanas, concentradas en núcleos urbanos, y una desestructuración de la actividad agraria, sobre todo, y del medio rural, pues un poco como concentración de la producción y servicios. Y esto se hace con políticas bien concretas, como sabéis, pues por ejemplo, de jubilación anticipada y otras. Entonces, cuando nos empezamos a acercar al medio rural español, es desde luego muy diverso, y podemos atender a un montón de diferentes variables. Por ejemplo, el tema de la cuestión de grado de ruralidad. Grado de ruralidad está relacionado con, bueno, con factores como acceso a servicios, o comunicación, pero también con usos, costumbres, culturas, por ejemplo, el grado de presencia de manejo de comunales en forma de gestión del territorio. También, por supuesto, la diversidad geográfica y biofísica de la península, hace que ya haya una gran diversidad de campos. Y luego, cuestiones tan, en realidad, accidentales como es históricamente, como el medio rural, pues se configura en relación también a los modelos de gestión de la tierra. Cuando miramos al mapa de porcentaje de trabajadores agrícolas y vemos cómo se concentra el número de temporeros agrarios o jornaleros en el sur, eso está relacionado con las formas de ocupación de la península en los momentos de la reconquista. Y esto hace que el pequeño propietario se asiente, sobre todo, en la parte de lo que fue el primitivo Reino de León, y según se va avanzando en la reconquista, pues se conceden grandes latifundios a señores feudales y a órdenes militares. Y esto deriva en que la propiedad de la tierra, pues ahora mismo tenga también un reflejo en los modelos de producción y de paisaje diferente. Esta imagen, un poco, es donde hemos estado trabajando desde 2010. Se lanzó una convocatoria, se presentaron 400 proyectos, de los que se seleccionaron 17, a partir de un jurado que se estableció con personas que se implicaron del mundo del arte, pues Vicente Todolí, que de hecho era director de la Tate Modern, pero ahora está produciendo también aceite de oliva y naranjo en su pueblecito, a otros comisarios como Chus Martínez, que está también vinculada a lo rural por nacimiento. Y estos son los pueblos en los que, como digo, se han desarrollado proyectos. Veis aquí un gran vacío, por cierto, en la zona de aquí, pero bueno, es porque no se podía llegar a todos lados en dos años de 22 proyectos que se han hecho. Este es en Tierra de Campos, por ejemplo, con Carmen Cañivano, quien trabaja con los agricultores de su pueblo, de Prado, en Zamora, y el proyecto se llama Tiempos de Trabajo. Ella analiza la situación del trabajador agrario en el capitalismo posfordista y hace un vínculo con el trabajador cultural. Y sobre todo, pues mide unidades de superficie en unidades de tiempo. En concreto, el tiempo necesario para cultivar una hectárea de trigo, le lleva seis horas de filmación directa de ese cultivo. Y ese es un poco su trabajo, lo que es la filmación, el vídeo en bruto, que por cierto eran 600 horas antes de la mecanización, pero también utiliza el dinero de la beca para arrendar una hectárea de terreno que ofrece al pueblo de manera que se cultiva colectivamente para que luego haya una inversión de los resultados de ese cultivo en mejoras del propio pueblo. Andy Schiffers, por ejemplo, traigo solo una selección, porque es que, ya digo, si me pongo los 22, va a la comarca de las Encartaciones, en el País Vasco, y allí su trabajo suele pedir a los agricultores que quieren, quiere que les pinte. Entonces, esa noción del artista como clásico pintor de paisaje, pero en este caso le pide a cambio al agricultor, o al baserritarra en este caso, que le diga qué le gustaría tener un diario grabado en vídeo de su día a día. Con lo cual, en este caso, el agricultor pasa a ser un poco también generador de ese contenido cultural, de esa imagen por la que luego percibiremos esta actividad, que no sea solamente una proyección unilateral, sino que se vaya creando ese diálogo. Los artistas que van a los diferentes pueblos, una vez han sido seleccionados, tienen un taller, un proceso de formación. Por ejemplo, estuvimos en el pueblo recuperado de Amayuelas, y allí vinieron líderes campesinos y otros expertos, sociólogos rurales, para que se pusieran un poco informados, se pusieran las pilas con este tema, porque muchos de ellos venían en un entorno urbano y realmente no saben las cuestiones fundamentales que aquejan a lo rural. En este proyecto, por ejemplo, en Cataluña, el artista trabaja con lo que llamamos un proyecto Fonoteca 2.0. Y si pensamos que los instrumentos tradicionales eran aquellos que se hacían con los materiales que había a mano, en este caso él empieza a tomar los restos de móviles o aparatos que haya por ahí, y entonces se revisa lo que es esa herencia de la tradición, de lo que es el folclore, que no es más en realidad muchas veces que mantener una fijación por una herencia cultural que intentamos inmovilizar, pero intentamos congelar en el tiempo y mantener a perpetuidad, pero que de alguna forma puede evolucionar y ha de evolucionar si queremos vincular, en este caso los jóvenes de la comarca, pues se ilusionaban bastante con la posibilidad de utilizar otros medios tecnológicos para de alguna manera también hackear o alterar eso. Bueno, aquí está Asunción Molinos Gordo, que algunos conoceréis porque es artista burgalesa y su proyecto para Campo Adentro fue hacer un contestador automático, que de hecho está en línea, y que consistía en intentar reproducir lo que sería el juego de las interminables preguntas a las que uno se enfrenta con los menús telefónicos, pero en este caso revertirlo y que fuera como un teléfono en el que uno llama a un agricultor ficticio para intentar encuadrarlo entre la política agraria común y una sucesión de respuestas complicadas y bueno, pues solamente para un poco trasladar esa ya amargura que trasrastran los agricultores con el tema de la burocracia ligada a la producción. Este proyecto que se hace en Andalucía con Susana Velasco en el Monaster La Real, pues se fija un poco en la herencia de lo que es los comunales. Estas pequeñas casas que veis por aquí son pequeños establos que están a las afueras del pueblo en los que están en terreno comunal y en los que se guardaban los animales. Ya no hay uso de manejo ganadero en ese pueblo, se ha perdido, y el artista durante los dos años que participó en el proyecto pues le interesaba recuperar un poco esa relación interespecie humano y animal y representarla a partir de el rehabilitar estos espacios y al mismo tiempo convertirlos en un pequeño museo de lo comunal. Es decir, la casetita esta en concreto intentaba hacer un lugar de encuentro para el propio pueblo y recuperar lo que son esos dos comunales. Aquí veis los dibujos, por ejemplo, del Pastor, que es bastante impresionante porque es un artista increíble, y luego una pequeña maqueta de lo que son las cubiertas que un poco se sugirieron para volver a crear un cobijo y que estaban moldeadas sobre los lomos de las cabras que quedaban en el pueblo. Es decir, que son como unas tejas modeladas sobre el lomo de las cabras. Antonio Ballester Moreno en Canarias, trabajando sobre el tema de la herencia de los artesanos. Y Kruglansky, Aviv Kruglansky, Bajira Ramudyik y Moser Robas en Cádiz, en otro proyecto también muy interesante que se llama... Me acordaré. Bueno, no me acuerdo ahora, pero podéis ver en la web. Haciendo una primera labor de bordado documental como forma de generar un espacio de conversación e intercambio con la gente del pueblo, pero a una velocidad que es la que te permite el bordado. No la saturación de la documentación, sino la que te permite salir. Vas bordando según vas hablando. Y luego también este proyecto iba sobre las fermentaciones y fue el momento del 15M. Esto estaba ligado al tema de las asambleas de fermentos y microorganismos indignados. Y bueno, aquí el proyecto de Espada y Monleón. Como veis un poco también la diversidad de territorios. Esto es en el Valle del Nansa, un pequeño pueblecito, Puente Pumar, de unos 40 habitantes. Y bueno, ellos trabajan con los ganaderos de Tudanca, pero también con intentar discriminar las unidades de paisaje en unidades comestibles. A partir de la recolección de elementos comestibles y ya sabéis un poco la línea de elaboración de lo que ellos llaman la gastrosofía y un momento de degustación del propio valle. Para haceros una idea, en lo alto de este puerto que corona el valle de Sajanansa está un prado que se llama Prado Concejo. El Prado Concejo es un prado comunal. Pues allí ahora mismo se cosecha el heno, en realidad es hierba que se ensila. El ensilado, ¿sabéis que tiene un olor característico? Bueno, pues ellos se hicieron microensilados, que luego repartían el momento del banquete para acercarse a esa facultad organoléptica de un terreno comunal. O sea, un poco el intentar, ¿cómo diría yo? Regenerar vínculos con el territorio y con el paisaje una vez que los vínculos que se habían heredado a partir de la producción ya no están. En muchos pueblos estamos viviendo en una era posagrícola, podemos decir. Entonces, ese vínculo puede ser a partir de la espectacularización y del paisaje de postal o intentar al menos basarnos en toda esa narrativa para generar un nuevo futuro en el que ya no haya esta división campo-ciudad y en el que podamos coger lo mejor de esa herencia rural. Como pueden ser esos modelos de ecodecisión, esos ritmos y valores. En este caso, este proyecto es en Puebla de la Sierra, pueblecito en Puitrago de Lozoya, en la Sierra de Madrid, donde siete jóvenes se fueron a vivir allí y empezaron a producir. Y el documental se titula Resistencias, es una especie de pieza audiovisual. Y este otro, no sé cómo voy de tiempo porque yo... Vale, pues entonces me salto este último proyecto que es de NoFoto, en un pueblecito de colonización de la época franquista. Y proyectos que hemos tenido en la ciudad de Madrid, también en colaboración con Matadero Intermediae, intentando lanzar un centro urbano de acercamiento a lo rural. Talleres de formación de artista, debates en instituciones culturales y debates en los pueblos, en las jornadas del Reino Sofía y también en el espacio público en Madrid. Un poco la referencia a John Ruskin también a lo que sería la institución libre enseñanza, en la idea del regeneracionismo. Y estos son los espacios en los que estamos trabajando ahora. Por un lado, la Escuela de Artesanías en Mallorca. Y, bueno, intentar crear sistemas de conocimiento y de cultivar lazos hacia una forma de arte total, que es un poco en lo que ahora, yo creo que después de estos tres años de generar producción en el medio rural, es donde nos encontramos ahora como campo adentro. Intentar pensar la idea de para institución, una estructura que se apoya en las instituciones existentes, pero que intenta ir más allá y que se camufla entre lo visible y lo invisible. Y, en este caso, pues seguir con la línea de conocimiento. Hoy, de hecho, tenemos reunión del Grupo de Estudios en Matadero. Me la estoy saltando. Pero, bueno, seguimos con los debates. Pues organizamos el año pasado en Arco unos arquitectos irlandeses. El tema de formación, proyectos de la Escuela de Pastores, las escuelas de los campesinos y los campamentos se vinculan en esta línea de formación. Y luego intentaremos seguir trabajando con la producción dentro de la ciudad de Madrid, a partir de intentar asentar un nuevo Jardín de Dalias. Ahora estamos en conversaciones con la Fundación Biodiversidad, por un posible centro que van a empezar a abrir en Madrid para tratar el tema de sostenibilidad en la ciudad. Y luego, proyecto, comisión de proyectos de arte, las exposiciones y la comercialización. Esto también implica el recuperar una aldea abandonada en el norte, en Asturias. Son los primeros planos. Y, bueno, espero que sigamos en contacto de alguna forma. Porque yo creo que, aparte de lo que se intercambia así de repente y tal, escucharnos todos, pues que a lo mejor podría haber algún tipo de… no lo sé. Yo no voy a ser el del Grupo de Correos, pero algo que se nos ocurra, a lo mejor. Gracias. 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 ¿Me dejas el micrófono ese? Otro lo cogeis para vosotros. Y toma, Marta. A ver, sí, ahora sí. Bien, bueno, como veis se han presentado cuatro proyectos, también por eso andamos peor de tiempo a la hora del debate. Pero yo creo que, como os decía, el café nos espera 15 minutos, 20 minutos, ¿vale? Entonces vamos a abrir el turno de preguntas. Yo creo que son proyectos que también han generado un montón de cosas que pensar, que debatir. Y seguro que también hay preguntas puntuales para cada uno de ellos. Así que abrimos el turno, levantéis la mano y os pasan… ¿Ya va para allá? Os vais manejando con la… Esto está en Marta. Hola. Voy contigo, Alfredo. Oye, has hablado de proyectos utópicos. Es decir, no es utópico, es marciano. Es absolutamente marciano. Y tengo, no sé, quiero decir, me gusta realmente, lo sabes. Me gusta lo que estáis haciendo, me interesa, pero hay una cosa que me flipa. Tres millones y medio, has dicho. Tres millones y medio de euros. Tres millones y medio de euros, no. Tres millones y medio de euros es nuestra dotación fundacional. La ley de fundaciones en España básicamente marca, aunque nosotros seamos una institución privada, nos afecta, claro, la misma ley que las instituciones públicas. En este caso, guiada por el protectorado de fundaciones de Castilla y León, que está en Valladolid. Entonces, lo que la ley permite es que los réditos que genera esa dotación fundacional, que tú no puedes tocar, son las que generan la actividad, la financiación de la actividad que tú realizas. En nuestro caso, estamos intentando trabajar con unos recursos en torno a 350.000 euros al año, entre 320 y 350.000 al año. Y, además, la ley de fundaciones marca determinados criterios, que son así, que es la dotación fundacional no se puede tocar, si mañana, aunque seamos una institución privada, decidiésemos... Esto lo voy a contar de manera que espero que no haya juristas en la sala que me puntualicen demasiado alguna cuestión, ¿no? Pero, bueno, si mañana la fundación se deshiciese, ese dinero no se recupera por parte de quien lo ha dotado, sino que pasa al Estado y el Estado decide a qué nueva institución se lo brinda, no podemos utilizar el 100% de los recursos que generan las inversiones de ese dinero, sino que una parte, todos los años, tiene que dar para recrecer la dotación fundacional. Es decir, si la ley de fundaciones se aplica tal cual y está escrita, es un tipo de ley un poco disuasoria. Sorprende ver casos como los que todos conocemos, ¿no? En este caso, la persona que dotó los recursos para la institución en la que nosotros estamos trabajando, bueno, pues dejó muy claro que era un compromiso con el pueblo, que quería hacerlo, que existía la disponibilidad económica para poder desarrollarlo y que quería que fuera así, que no esperaba que ese dinero volviese nunca a él, sino que lo utilizásemos para hacer esto. Luego, aparte, por ejemplo, cuando ahora hemos decidido ampliar nuestro equipamiento, esa persona nos ha hecho una ampliación de la dotación fundacional para que podamos acometerlo. Vamos a invertir 3 millones y medio de euros en el nuevo edificio. Eso no compromete el funcionamiento de la institución ni sus programas, tal y como se explicaba. Es decir, lo primero que se ha garantizado es la actividad que estamos desarrollando, que pueda esa actividad mantenerse o, si es necesario, ampliarse. Y lo mismo ocurre con el equipo humano, que está vinculado a ella. Y ese es un poco el modo en el que estamos trabajando. Insisto, no somos una institución descomunalmente grande, somos una institución más bien pequeñita, muy chiquitina, y lo único que ocurre es que realmente nos han dotado de unos recursos que permiten iniciar este camino. Y no queremos trabajar de manera aislada. Es decir, que tengamos estos recursos no significa que nosotros no optemos a líneas de financiación o líneas de subvención o líneas de trabajo locales, nacionales, internacionales, a las que legítimamente creamos que tenemos opciones de concurrir o que trabajemos con otras instituciones en régimen de cofinanciación o coproducción de determinados trabajos. Lo que es a veces sorprendente es que haya instituciones que a lo mejor no tengan la posibilidad de generar los recursos mínimos para su subsistencia y que puedan acceder a estatutos administrativos de estas características. Si es un poco lo que os estáis cuestionando. Es decir, yo me pensaría en algunos casos dos veces hacer una fundación. Tienes que tenerlo muy claro. No sé si con eso he respondido. Vale, espera. No, perdóname un segundo. No, quiero decir, vale. Pensaba que eran tres millones y medio al año y entonces estaba... No, no. Somos mucho más... No, vale, pero quiero decir, incluso 350.000 euros es más que el presupuesto que tiene algún... bueno, quiero decir, de actividad que tienen algunos museos de arte contemporáneo en esta comunidad. Salvo el MUSAC, creo que ninguno tiene ni la mitad de esos 350.000 euros. Entonces, quiero decir, me imagino que sois conscientes de que sois unos privilegiados y lo que quiero saber es, quiero decir, cómo os plantearíais la actuación si no tuvierais la décima parte de eso. ¿Cómo nos lo plantearíamos? Quiero decir que creo que partid... O sea, estáis haciendo un buen trabajo, no lo pongo en duda. Me parece muy interesante. Pero me parece que para... A ver, ¿cómo te lo diría yo? Que para integrarse de una manera más clara en un ámbito como el general de la cultura, no podemos decir, hacemos esto, pagamos al día siguiente, pagamos a todo el mundo, y nos parece un mínimo. Claro que es un mínimo y claro que hay que luchar por eso. Pero, quiero decir, hay quienes lo tenéis más fácil que otros. Sí, esto que... Entiendeme, quiero decir que la gente que está a tu lado en la mesa o los que han venido esta mañana o cualquiera de los que estamos aquí, se está partiendo la cara con presupuestos de 1.000 euros al año o no sé, de cosas. Entonces, lo que creo que tenemos es que partir de unos mínimos, no decir, deberíamos llegar aquí cuando puedes llegar aquí tú y cuatro instituciones más. Claro que sí, hay que luchar por ello, pero creo que deberíamos ser como más pragmáticos. Sí, sí, podemos ser... Ahí te acompaño, todo lo pragmáticos que quieras, pero nosotros, en el caso de la Fundación Cerezales, no creo que seamos un modelo tan, tan, tan particular. Quizás las condiciones de precariedad que hay ahora, pues hace que resalte un poco más que tengamos esas condiciones. Lo cierto, si corregidme si me equivoco, que todos conocemos modelos en España y no siempre he sido parte del equipo de la Fundación Cerezales, he trabajado en otros centros, que han dispuesto de infinidad de recursos más que esos 350.000 euros con los que nosotros estamos trabajando. Y hemos visto desde esos mismos centros, que tenían muchísimos más recursos, generar también un montón de reflexiones en torno a buenas prácticas que nunca han cristalizado. Y que ahora lo que tenemos es instituciones que tenían unos recursos muy, muy, muy destacados con presupuestos muy pequeños. Seguramente ellos puedan ofrecer, en ese sentido, una guía mejor de cómo decrecer, una guía más realista. La realidad es que nosotros hemos nacido en el momento más duro de la crisis. Que tenemos unos recursos mínimos que nos permiten trabajar. Mínimos no por pequeños, mínimos porque nos permiten desarrollar la actividad que estamos intentando llevar a cabo. Pues sí, es cierto. Si mañana nuestros recursos decrecen, pues tendremos que plantearnos cómo hacemos las cosas desde la misma perspectiva que lo estamos haciendo ahora. Es decir, cuando hemos decidido no guiarnos por un criterio cuantitativo, es decir, que para nosotros lo representativo no sea que vayan 20.000 personas a la fundación, o 100.000 o 490.000 al año, significa que tenemos algunos elementos para reordenar o repensar si se produjese ese momento que quizás son positivos. Y eso es de lo que nos hemos preocupado de dotarnos. de lo que decía al final de mi primera intervención, que es que la Fundación Cerezales sea posible en unas escuelas como es ahora de 200 metros, con los recursos que tiene ahora, en un equipamiento un poco más amplio, o mañana, si tiene que ser de otras características, de otras características. ¿Alguien más? Hablando de gestión, quería dirigirme a Fernando. El proyecto Campo Adentro lo conozco de la web, de la red, incluso he propuesto mi espacio cultural que tengo al lado del Partido Busta del Hacedor como lugar de acogida. Lo que sí, cuando vi las condiciones para acoger a un artista, son, en mi caso, por lo que vosotros gastáis en un año, nosotros hemos construido en seis años un edificio de 150 metros cuadrados en un pueblo más pequeño que el tuyo, con dos habitantes. ¿No has tenido el espacio en el que trabajas? En el Hacedor, en la aldea del Partido Busta, que está aquí a 80 kilómetros. Pero eso de los 350.000 euros era un poco un guiño a lo que también se puede de totalmente otra manera y con otro tipo de gestión que una fundación. Pero bueno, la pregunta iba dirigida a ti y en cuanto a gestión, me gustaría saber cómo, lo que decía, las exigencias para la gente que acoge a los artistas, que tienen que dotar al artista de todo tipo de comodidades, de alimentos, de manutención, de alojamiento, de materiales, tiene que haber un presupuesto. De dónde sacan esos presupuestos y de dónde se pagan los artistas y bueno, el modelo de gestión. Sí, a ver, el proyecto hasta ahora ha funcionado con fondos públicos de diferentes lugares, desde la Unión Europea hasta los ministerios, pasando por donaciones privadas. Y quizás a lo que te refieres tú, que es en lo que en su momento, si te dirigiste para hacer que el Hacedor fuera lugar de acogida a artistas, lo que ocurre es que esos fondos públicos los hemos utilizado cuando hemos financiado la producción en pueblos, los hemos utilizado para apoyar artistas que han sido seleccionados en lugares que no cuentan con una residencia artística. Es decir, cuando ha habido espacios que funcionan como residencia de artistas, para nosotros eso, dentro de nuestro principio de funcionamiento, no era una prioridad. Con lo cual, en ese sentido, hemos pedido que esos centros cofinancien o dependiendo del estado de las cuentas del año, pues hasta que financien. ¿Por qué esto? Porque hemos considerado que era prioritario el poder hacer que un artista trabajara en un pueblo que no tuviera esta infraestructura de base ya, porque nos interesaba sobre todo también la implicación total del artista en ese lugar. Entonces, preferíamos dar prioridad simplemente a eso, a si el artista estaba en elegido, como ha estado un chico, pues que estuviera con un agricultor de elegido quedándose en la casa de este señor y tal. Y desde luego que hay una gran red de espacios de producción y de creación en este país. y está claro que tendrían que tener muchos más apoyos. Lo que pasa es que, ya digo que, no sé cómo, o sea, no sé cómo podría ser, sería a lo mejor, imagino que a través de, quizás, vuestro grupo líder local, no sé si conocéis los fondos de desarrollo rural Líder Plus y también a lo mejor hay convocatorias diversas, ¿no? Pero bueno, no hay mucho, la verdad. Yo por lo menos. Sí, lo que quiero decir es que a lo mejor en el sentido de que tú te has sentido como poca compañía de Proyecto Campo Dentro que pensabas que la residencia es en el medio rural, pues dale, ya está, ¿no? Y lo que te quería decir es eso, que de hecho, yo en mi opinión, después de estos dos años de producción, creo que el modelo residencia se ha estado un poco equivocado, por eso ahora lo estamos cambiando. O sea, considero que no es tan útil en realidad que un artista esté dos meses en un pueblo y luego ya no esté. Entonces, procedemos ahora mismo trabajar en sitios muy concretos en los que podemos crear un vínculo con ese pueblo y mantenerlo a lo largo del tiempo. Y en ese ejemplo, estamos con Carrícola en Valencia y en otros lugares. Pero, sí, no sé si te he respondido de alguna forma. Sí, hola. Bueno, es una reflexión, soy Sito, de la compañía Valúa Teatro, miembro de La Parrala y a raíz de lo que ha dicho el compañero que ha salido el tema económico y, bueno, el tema, o sea, no tiene que ver con lo que vosotros ingresáis, ¿no?, o el gasto de cada uno al año, pero sí, sí que se me plantea que al final hay un resquemor de fondo que es, para mí la pregunta es el cómo, cómo se gestiona las inversiones de cultura, ¿no? Es decir, bueno, yo me consigo, me curro una subvención europea, yo me curro no sé qué, ¿no?, y luego, bueno, lo que yo me curro a ese nivel, pero luego, sobre todo a nivel local, que quizás es más visible, la pregunta que hago es si tiene que existir un filtro a la hora de gestionar esos recursos, el por qué se cede a X asociación, X dinero, en concepto a qué, si eso se evalúa, se revisa, si hay un seguimiento, hablo, por ejemplo, de la Junta de Castileón, la Junta de Castileón, a través de su fundación, da unas subvenciones, y yo lo sé, porque mi compañía es una de las que los recibe, y el seguimiento que se hace de un proyecto es cero patatero, o sea, se hace el seguimiento de justificar la subvención, pero no se hace un seguimiento de qué es lo que has hecho, a qué nuevos públicos te has dirigido, eso que ha resultado tiene a nivel social, entonces volvemos al dar dinero por dar dinero sin que eso signifique no tener que devolvérselo a Europa, que es lo que yo entiendo muchas veces en general, entonces, mi pregunta es si desde nuestro pequeño balconcito podemos llegar a gestionar eso, de alguna manera, a nivel local, porque claro, a nivel estatal me parece un poco irreal, pero a nivel local, si de alguna manera podemos intentar aquí en Sudía, en Burgos, se intentó crear una especie de sector cultural, para que pudiese opinar de cómo se estaba gestionando la cultura en Burgos, una especie de consejo, bueno, ese consejo desapareció misteriosamente, pues por, nunca se sabe por qué, desaparecen estas cosas cuando se deja una mesa abierta para que opine todo el mundo, entonces simplemente me gustaría, no sé si alguno queréis opinar de este tema o alguien de los que, ese cómo, cómo podemos llegar a intentar gestionar o meternos en esa gestión de alguna manera, que no sean, no sé si los políticos o el técnico de turno que sin tener ni idea de lo que está y a quién se lo está dando, bueno, es un poco esa, mi idea general, ¿no? Creo que, realmente creo que lo que estamos haciendo son todo como experimentos, hay muchos experimentos, yo el que más me gusta de los que conozco, yo normalmente siempre me gustan cosas que tengo muy cerca, en Álava, no sé, hace igual ya cinco años, había una cosa que se llamaba la Plataforma Amárica que estuvo gestionando durante una legislatura los recursos que la Diputación de Álava destinaba a arte contemporáneo, no era, no era mucho dinero, pero bueno, era el dinero que se dedicaba a eso, se gestionaba desde una asamblea, o sea, luego esa asamblea creaba pequeñas como asociaciones instrumentales para poder gestionar el dinero, tenía un órgano de gestión, bueno, si buscáis asamblea amárica existe un PDF que explica muy bien todo el modelo y creo que hay que ir buscando esos modelos y que también tenemos como que exigir o arrebatar o negociar en el mejor de los casos esas posibilidades y luego que muchas veces cuando las exiges y te las conceden dices, mira, ¿quién me ha mandado a mí exigir nada? O sea, que luego eso supone un montón de trabajo que tampoco es, que hay que ver cómo pones a hacerlo, pero sí que creo que nuestra responsabilidad es como tomar ese espacio de un modo u otro y ver si somos capaces y aprendemos a cómo y creo que hay que buscar como complicidades también dentro, normalmente este tipo de cosas o las haces por la fuerza que es muy agotador y sano o tratas de buscar personas cómplices que también están deseando buscar otras maneras de cómo hacer el trabajo diferente y la Asamblea América me parece un bonito ejemplo que duró poco tiempo son proyectos que suponen mucho desgaste que enseguida llegan a cambiar los políticos y se van al garete pero bueno pues duran lo que duran que también a veces hay que saber que las cosas tienen sus ciclos. Me vais a perdonar ya me han pedido tres manos pero estamos súper fuera de hora y tenemos que cortar entonces no sé igual os puedo dar una pregunta más pero es que nos tenemos que marchar vamos tenemos que cambiar y además uno de los ponentes tiene que entrar en otra mesa doy una mano más si os parece y nos vamos vale y ya continuamos en el café un momento pues gracias por ser el afortunado me ha tocado bueno rápidamente me alegra Fernando que porque conozco el proyecto yo vengo de aquí me conozco el proyecto de a priori que intente que esté todavía y que salga los proyectos te he entendido que hay un objetivo ahora en estos momentos aquí ahora de poder expandir poder sacar las creaciones o tal o abrirlas mucho más y quería hacerte una pequeña pregunta micro pregunta en el sentido del concepto de micropolítica yo trabajo desde Eurones del festival y desde una comarca y desde un pueblo muy pequeño y me ha interesado mucho si quieres lo desarrollamos y también me interesa trabajar cómo has podido llegar a no convencer a instalar también esa fundación con estos con esta dignidad económica de poder desarrollar unos trabajos en un medio rural en una población Eurones tiene 110 censados o sea vamos a ver estamos hablando de entonces bueno pero lo de micropolítica me ha interesado como concepto es cierto si estamos muy pillados de tiempo pero que me interesa ese concepto o esa resumo muy rápido en relación por ejemplo a uno de los proyectos a los que más recursos energía y tiempo hemos dedicado que se llama Territorio Archivo y que implica un proyecto que parte de una línea de producción y normalización del trabajo de artistas y de investigadores que mantiene la fundación en esa línea de trabajo decidimos no dotar de entrada programas de becas porque consideramos primero que los programas de becas son unos programas que están bastante bien representados en España por muchas instituciones y que normalmente tienden a hablar más de las instituciones que los ofrecen que de los artistas que los reciben entre otras cosas porque marcan unos límites bastante estrictos donde a veces es muy difícil que quepa el trabajo que quiere desarrollar un artista por contra nosotros nos planteamos pues un poco con esos recursos que hablábamos antes que ha visto que el tema económico no es que sea polémico pero entiendo que sea punzante en estos momentos y además cuando me ha tocado hacer cosas desde otro tipo de instituciones pues he sufrido el mismo tipo de carencias entonces sé de lo que estamos hablando en ese programa lo que tratamos es de financiar tiempo de trabajo es decir la fundación tiene un seguimiento de artistas y de investigadores que pueden estar relacionados con temas que nos interesan que queremos trabajar y lo que les ofrecemos en un momento dado es producir tiempo de su trabajo un año medio año dos años lo que entendamos que al artista que al investigador le puede ayudar a ampliar lo que está haciendo la línea de trabajo que viene desarrollando y ahí nace Territorio Archivo con Chus Domínguez que lo impulsa y que es un proyecto que parte de localizar los archivos de fotografía que tiene la gente en sus casas y más que fetichizarlos o convertirlos en un objeto tratar de que desencadenen los relatos que nos permiten entender el desarrollo social económico político cultural del lugar en el que estamos trabajando es un proyecto que trabaja con la idea de territorio pero que también como antes comentaba no es un territorio localista es un territorio con capacidad de extenderse a otros lugares y que comenzó con una perspectiva de trabajo un año va por su quinto año hemos dotado recursos también para el año que viene para poder seguir trabajando en él y que nos ha llevado a poder estar en las casas de todos los vecinos de la comarca o de una gran parte de los vecinos de la comarca en la que estamos trabajando compartiendo tiempo con ellos y en ese tiempo lo que hemos hecho es escuchar y transformar esa escucha en una idea de escucha activa con lo cual hemos logrado generar la confianza por su parte y la suficiente comprensión de qué es lo que quiere aportar la institución y el equipo de gente que estamos trabajando allí y además aportarnos a nosotros un conocimiento de quiénes son las personas con las que estamos hablando cuál es su lenguaje cuál es el modo en el que se relacionan por qué se fueron de un pueblo a otro por qué antes tenían cerdos y ahora no por qué antes cultivaban una cosa y otra no en profundidad o sea no ha sido un evento está ligado también a una forma de ponerlo en marcha que seguro que la palabra os suena que es activaciones y que vamos por la décima comenzará en la próxima semana en Peñaranda de Bracamonte y ese es el modo en el que en el que trabajamos y tratamos de hacer ese tipo de micropolítica de la que hablabas volvemos en diez minutos vale siento que el café tenga que ser así de corto y de rápido pero muchas gracias gracias gracias